Bien dicen que la fama no es para siempre y parece que poco a poco esto le está pasando a la memoria de Jenny Rivera o al menos así ha sido con su boutique. Y es que hace 3 años se tuvo la idea de abrir una boutique con la firma de Jenny Rivera y aunque en un inicio estaba abarrotada y llegaban fanáticos de todas partes buscando adquirir algún producto, ahora de acuerdo a medios estadounidenses ya es un negocio insostenible que siempre se encuentra vacío por lo que más que dejar ganancias está generando muchos gastos. Así que se habría tomado la decisión de cerrarlo definitivamente. Hace un par de años se decía que esta boutique sería extendida a México y a más estados de la Unión Americana, pero ante las bajas ventas todo esto quedó en el olvido. No se sabe a ciencia cierta por qué haya fracasado. Algunos dicen que simplemente los precios eran exageradamente altos, por lo que la mayoría de los seguidores de Jenny no podían costear los productos. Mientras otros simplemente creen que poco a poco la fama de Jenny Rivera, apoyada en la mala imagen que se ha creado la familia con diversos escándalos, sobre todo de la chiquis, ha hecho que los seguidores cada vez se alejen más de la familia y por lo tanto también del recuerdo de la diva de la banda. Justo este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.